Estamos de vuelta conectados. Los amigos de más de uno portugiano aquí en Onda Cero Portugiano y por supuesto también los telespectadores de IMAX Televisión y tengo el honor de recibir en ese estudio Onda Cero Portugiano a un gran amigo de esta casa. Eloy, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, Julián. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vengo como todos el tercer jueves de cada mes a hablaros del grupo Alianza Literal, de nuestra asociación literaria y bueno, de lo que acabamos de hacer, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en los próximos días. Sí, ahora vamos a hablar de una cosa que a lo mejor yo me apunto, el próximo salado de Ciudad de la Capital, pero no quiero hacer spoiler porque querías hablarnos también de alguien especial, Laura, para empezar. Sí, antes de empezar a hablar de las actividades quería recordar a nuestro amigo, valedor y conseguidor, como yo lo llamo, Fran Barba. Fran, un recuerdo para ti, si nos estás viendo, pues mucho ánimo. Sé que estás un poco pachucho, pero desde aquí te mando todo mi cariño, todo el cariño del grupo Alianza Literal. La mente alguna vez es cura, entonces vamos a mandarle todos pensamientos positivos para que Fran esté en plena forma, como decimos los deportivos. Así esperamos. En los próximos días. Y te contaba que a lo mejor me apunto el próximo salado una de las tertulias que estáis organizando. Ya habéis realizado una el pasado 1 de junio de poesía y relatos de amores prohibidos, pero me llama mucho la atención la de este salado, 22 de junio, sobre poesías, poesía y relatos del mundo de los piratas. ¿Sabes qué? Yo creo, mira, ¿crees en la reencarnación? Sí. Vale, pues yo creo que en otras vidas fue, primero, un cura en Roma, un prelado de estos, no sé si de la mala vida, como antiguamente, pero también un pirata. Pues estupendo. La canción del pirata es una de mis canciones que yo sin escuchar le dije, ¿me suena? Pues fíjate, ya me la has puesto, esto es sincronosidad desde la vida. Seguramente estábamos pensando en ti cuando programamos la tertulia del próximo sábado, pasado mañana, 22 de junio, efectivamente, hicimos una al 1 de junio, las hacemos en el Café Gurí de Ciudad Real, en la Plaza del Pilar, y bueno, la del próximo sábado empezará a las 5 de la tarde aproximadamente y durará, pues eso, una hora, una hora y media, no más. Y sí, efectivamente, desde el mundo de los piratas, bueno, los piratas son unos iconos de la tradición popular, pero también están rodeados de misticismo, de romanticismo, y bueno, creemos que es una buena temática para tratar y seguramente pasemos un rato muy divertido. ¿La vida pirata, la vida mejor? O, por supuesto, estarás bronceda, ¿verdad, Loi? Correcto, sí, estarás bronceda. Efectivamente. Por cien cañones, por cien cañones por banda, toda vela. Ese es el poema que se aprendía cuando éramos niños, en la EGB nos aprendíamos todos, el hoy. Sí, hoy aprendemos menos cosas. Eso sí, aprendemos menos cosas, es verdad, es verdad. O aprendemos otras cosas, no vamos a decir que ni todos los tiempos pasados fueron mejor ni peor, fueron diferentes simplemente, Julián. Y por supuesto tenéis recitales poéticos como el del próximo viernes aquí en Portoiano, cuéntame. Sí, sí. Bueno, en mayo ya tuvimos una primera experiencia con el Café Literario Macondo de Portoiano, un sitio maravilloso y un lugar esplendor para ese tipo de actos, ¿no? Bueno, el que tenemos programado para junio, para el día 28, no me quiero equivocar, tengo aquí el que tenemos aquí el cartel, 28 de junio, 8 y media de la tarde, pues celebraremos un recital poético. Y en este caso la temática será la del orgullo, dado que junio está declarado como el mes del orgullo, ¿no? Y bueno, será las 8 y media de la tarde, ya digo. Una cosa también muy especial para todo el público que nos quiera ver, que quiera asistir al acto, es que a la finalización, aunque intervienen gran parte de los componentes del grupo, concretamente Mere de Frutos, Carlos Sanz, Pedro Roma, Monserrayo, Eduardo García de Marina, Maroto, Marciano Sánchez, Julián García Gallego, Manuel Zuluaga y Teresa Sánchez Ruiz. Pero también, esto siendo importante, o sea, quiero decir, la actuación o la participación de los integrantes de la asociación, también es muy importante que el público que esté allí presente, pues tendrá el micro abierto para participar también con nosotros. Genial. Próximo 28, has dicho a las 8 y media de la tarde que lo tienes aquí en el cartel. Sí, y si me olvidaba, también es importante que también, aparte de la poesía, habrá música, música en directo. Estaremos acompañados de nuestro amigo y también integrante del grupo, Marcos Destrozo. Y habrá un final de fiesta que no se lo pueden perder con la cantante Ares. Ahora continuamos, porque me tienes aquí apuntado proyectos especiales. Hubo momentos en pandemia en que la cultura lo pasa un poco regular, Eloy, tú lo podrás saber de primera mano también. Pero se está despertando la cultura, ¿verdad? Hay muchos más actos, o yo tengo la percepción, a lo mejor porque estoy más interesado, de que últimamente hay más actos y la gente se involucra y se interesa más por la cultura, ¿verdad? Por toda la cultura en general, ¿eh? Sí, yo, Julián, creo que coincido contigo plenamente. De hecho, bueno, probablemente sin ir más allá en nuestro propio grupo. Por eso. Nosotros nos creamos, bueno, la creación del grupo, pues creo que podemos decir que fue mayo, fin y último día de abril, primero de mayo. O sea, escasamente un mes o para dos de vida del grupo y ya somos más de 60 miembros. ¡Cómo, mía! Hay poetas, hay narradores, hay músicos, hay cantantes. También tenemos en el grupo a Adrián Umbriz Music, que participó con vosotros en la celebración del Santo Voto. Tuvo una actuación en directo en el Paseo San Gregorio. Cantaba por Elvis Presley. Correcto. Sí, sí, sí. Además, se sorprendió y gustó mucho allí en las planadas de Elvis Presley. Sí, sí, tiene una voz maravillosa, está intentando el hombre ahí, o casi niño, porque tienes apenas 20 años, ¿no? Y está intentando meterse en el mundo de la música, que no es fácil, pero bueno. Y sí, sí, nosotros, no solo que somos más de 60 miembros en la actualidad, y hemos empezado hace escasamente dos meses, sino que los miembros son súper activos. O sea, todos los días hay participación, micro relatos. Bueno, no hemos comentado también una cosa, que ha ocurrido también en junio, ya está cerrada, pero dentro del grupo se han hecho dos concursos, uno de poesía y otro de micro relatos, y el día 15 de junio fue el fallo de los jurados. Y bueno, el premio no era muy cuantioso, porque el presupuesto del grupo no da para más, y además han participado en dos restaurantes, uno de Puerto Llano, el Rubio, Casto, el Rubio, y otro de Ciudad Real, el restaurante mexicano Jaguar, que han donado los premios que son una cena o comida para dos. Tengo muchas ganas de ir a ese restaurante en Ciudad Real, pero siempre está lleno. Sí, sí, sí. No, no le pillo nunca a Libra, a ese restaurante. Es que a mí me maravilla porque al final todos tenéis vuestro trabajo, y vuestra vida familiar y vuestra vida social, y quitáis vuestro tiempo para promover la cultura, y eso está muy bien. Decía alguien en televisión que sin periodismo no hay democracia, yo creo que sin cultura no hay vida social, Eloy. Bueno, yo creo que casi le quitaría lo de social, aunque es importante, y es importante porque el ser humano es social, y evidentemente tampoco se puede escribir para uno mismo, por eso se comparte la obra, pero sí, la poesía, la literatura es vida, y yo tampoco le diría quitarle el tiempo a tu vida o a tu otra vida, quiero decir, la vida es una sola, y cada uno decide un poco en qué dedicar las 24 horas del día, y si lo dedicas a la poesía, lo dedicas a la literatura, a la música, pues es maravilloso. Lo pasa bien. Proyectos especiales, Proyecto Nosotras, coordinado por la madrileña Olga Ruiz Trinidad, cuéntame, Eloy. Sí, bueno, pues efectivamente, Olga Ruiz Trinidad, que también forma parte de nuestro grupo, tiene un proyecto muy bonito, que se llama Proyecto Nosotras, que, bueno, pues digamos que rescata autoras del siglo XIX, del siglo XX, y las combina con autoras de la actualidad. Por ejemplo, Teresa Sánchez, que es nuestra presidenta, es una de ellas. Entonces, el pasado 14 de junio, el viernes pasado, tuvimos un acto en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real para presentar el proyecto, y, bueno, en la presentación, pues se habló un poco de la obra y la vida de las autoras, entre las que estaban Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, la propia Teresa Sánchez, y luego después había un montaje audiovisual que está en YouTube y cualquiera de los televidentes y de los oyentes de Onda Cero pueden acceder a él, donde están las poesías grabadas de estas autoras. El proyecto se llama Proyecto Nosotras y trata de, pues, recuperar, pues, autoras que, en su momento, pues no lo fueron simplemente por el hecho de ser mujeres, pero que tienen una calidad buenísima, igual que sus coetáneos hombres. Esto es una guerra que no sé cuándo acabará. Digo una guerra porque, al final, no entiendo... Sí, bueno, sí lo entiendo, por el miedo a que sea evidente que son mejores que nosotros en muchos aspectos de la vida, y parece que en algunos momentos nosotros nos creíamos que eran mejores, pero ellas son igualmente... Bueno, al final somos iguales, y no entiendo cómo se pudo silenciar a grandes artistas como la que estás hablando. Actividades individuales, participación de algunos de los miembros de la asociación, como Carlos Sanz, Elena o Teresa, en la Feria del Libro de Puerto Llano, que he leído y tengo opiniones de que ha estado bastante bien, Eloy. Sí, sí, nosotros estuvimos el fin de semana, y bueno, a ver, era pequeñita, lógicamente, adecuada al tamaño de nuestra población, no la podemos comparar con la Feria del Libro de Madrid, obviamente, pero bueno, había varios stands, había bastante público, y bueno, fue interesante, como siempre. Sobre todo para que los autores también naturales de Puerto Llano y los autores de la provincia de Ciudad Real y las librerías, ese gran tienda que ustedes deben visitar más, porque hay millones de aventuras y millones de mundos por descubrir, se vengan a conocer, Eloy, que es que parece que pasamos por la puerta y no miramos. Solo miramos para cuando hay algo polémico. Sí, sí, en este sentido, efectivamente, la Feria del Libro es una oportunidad, porque te encuentras con ella. Además, el entorno de Puerto Llano favorece muy mucho, ¿no? La Feria del Libro estaba situada a escasos metros de un centro de restauración conocido, ¿no? Del centro de la ciudad, y bueno, pues básicamente la afluencia de público era inevitable que pasara por las puertas de cada uno de los stands. Eso está genial, y a ver si poco a poco pueden crecer, y sobre todo, de lo que digo, de llamar la atención a todo el mundo de que hay que leer. Leí ayer un artículo de opinión de alguien que decía, como en Juego de Tronos, cuando decía Gandalf, corra cinsensatos, pues ella titulaba, leed insensatos, porque al final eso es lo más importante. Y presentación de Julián García, que estuvo con su tocayo, Julián Camacho, el pasado lunes aquí en Onda Cero por Dione Más Televisión, sobre su nuevo libro, del que Julián me ha hablado bastante bien, Eloy. Sí, sí, así es. Efectivamente, Julián es integrante de nuestro grupo, y bueno, no le vamos a dar hoy demasiada publicidad, porque ya tuvo ocasión de tenerla, ¿no? Estuvo con vosotros, presentándolo, y luego posteriormente lo ha presentado en Ciudad Real, en el Museo del Quijote, y bueno, con bastante éxito de público. Sí, de opinión, sí. Bueno, Eloy, esto es próximos días, estamos a 20 de junio, me has hablado del 28 de junio, proyectos más a largo plazo, Eloy, ya te dejo acabar. Bueno, pues no quisiera desvelar mucho, como suelen decir los artistas. Hazme primicia aquí en Onda Cero por Dione. No, estamos dándole vueltas a un autor, a un autor español, bueno, un premio Nobel español, Alexandre, ¿no? Vicente Alexandre, del que creo que se cumplen en 2024, pues, 40 años de su muerte. Y bueno, pues, generación del 27, premio Nobel, es un nombre, en este caso, ideal para hacerle un homenaje, de alguna manera, ¿no? Entonces estamos valorando distintas opciones, pero seguramente alguna de ellas haremos. ¿Es el desconocido de esa generación, a pesar del gran premio Nobel que consiguió por mérito propio, pero es el que más desconocido tenemos en la sociedad española? Bueno, no sé si desconocido, quizás no hay un consenso mayoritario sobre su figura, también probablemente porque también se mezcla mucho la parte personal con la parte literaria, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues... Es el deseo que nos gusta a cada español, Eloy. Sí, correcto. Nos gusta valorar, además, la parte personal y cuando creemos que hay una debilidad en esa parte, pues, nos cebamos con ella, ¿no? Eloy, muchas gracias por atender a Onda Cero por Tiano y Más Televisión, como siempre. Te escuchamos cada día con nuestra película. Así que, muchas gracias por atender a Onda Cero por Tiano y que vaya todo bien. Gracias a ti, Julián, y gracias a todos. Gracias a Onda Cero y a Más Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!